... Que para ti, quizá, sea siempre lo mismo. Porque al ser una repetición, a convertirse en un aspecto de la actividad que podría equipararse a las rutinas de los niños pequeños en educación infantil, genera esa participación tranquila, serena, distendida, que te da la seguridad personal. Y fijaros, todo lo que podemos contar, de un aplauso. Conforme vamos subiendo la complicación de las actividades que podemos proponer, podemos subiendo el contenido. Bien, un pequeño pasito adelante. ¿Por qué a mí no me toque nadie? ¿Un pasito adelante más? No. No. La idea es que es muy pacífica. Claro. Una de las máximas que cada monitora, la monitora de tipo libre, conoce desde la acción, es que cuando haya alguien que inicia una acción, el resto lo hace lo mismo. Vamos a platicar unos buenos aplausos. ¿Bien? ¡Gracias! 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 Bueno, y ese que dice, alguien dice, un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Cada grupo le da los aplausos. Un aplauso solo. Un aplauso medio. Un aplauso así. Un aplauso conmudo. Sí. Y un aplauso fuerte. Sí, 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 sí. Ahora lo complicamos. Dos aplausos fuertes. Pero fíjate el sitio de variaciones en tema. Ahora voy a decir. Un aplauso fuerte. Dos aplausos fuertes. ¡Dos aplausos fuertes! ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos! Bien, ¿no? Pues... Un aplauso super fuerte. ¡Aquí no se hagan más! ¡No lo sabes! ¡Aquí no se hagan más! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sis! ¡Sis! ¡Pues venga! ¡Un aplauso super fuerte! ¡Uh! ¡Ah! ¡Todo aplauso super fuerte! ¡Uh! 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 ¡Un aplauso super fuerte! ¡El aplauso del tren! ¡Este hay que hacerlo con ganas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Este es! ¡Tengo eso! Empezando despacito. ¡Vamos al de arriba! ¡De vela salida en esta causedación! ¡Aquí hay eco, eh! ¡Se hagan más! con un aplauso vamos a dar un aplauso pero primero muy despacito muy lento muy lento y lo bajo acelerando y por supuesto hay que golpear en el mismo sitio no vale que tú hagas así aquí y yo aquí no, en el mismo sitio, pero vamos empieza más despacito, empezamos más despacito bien, pues buscamos una pareja que es la porreca no, 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 claro, negro y TOCH y Slon Sogo ¡Un aplauso fuerte! ¡Coordinación! ¡Un aplauso fuerte! ¡Perfecto! Bien, ¿cuál es el siguiente paso cuando hablamos de técnicas de dinámica de grupos, que en realidad es de lo que estamos hablando? Pues algo que llamamos bares, cuya finalidad viene a ser la misma. Quizá el aplauso tiene más un carácter de invitar a iniciar una actividad o un carácter de celebración al término de una dinámica. El bares, vale, por decirlo así como celebración en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por cuál podemos empezar? Por ejemplo, nos cogemos de las manos. Este lo sabemos todos. Estoy pensando en la letra que no me ha vuelto. Ah, sí. Es que se hacía, pero yo lo decía. Aquí, aquí se pone, se pone la puta del pie. Aquí, aquí se pone, se pone la puta del pie. ¿Lo repetís conmigo? Sí. Porque la volcación es un poco más complicada. Aquí, aquí se pone, se pone la puta del pie. Ahora, un poquito más fuerte, un poquito más de volumen. Aquí, aquí se pone, se pone la puta del pie. Aquí, aquí se pone, se pone la puta del pie. Y no tengo nada. Ah, ah, aquí, aquí se pone, se pone la puta del pie. Muy bien, muy bien. La última, pero hay gente que dice que no daña el puntito, ¿eh? No, no te piensas. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Y a puta del pie! ¡Bien, bien, bien! ¡Un aplauso solo! ¡Ay! ¡Qué sensación! ¡Este grupo todo! ¡A la semana que tengo una hora! ¡Bien! ¡Otra hora! ¡Bien! 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 Hay bares para pedirle silencio, bares para muchas cosas, que le pongan el tapón, que le pongan el tapón, que le pongan el tapón yάνotello, chimpón, ¿vale?, estás hablando... y que lo pones a cantar. Que le pongan el tapón, que le pongan... la gente te oye, se coge y al final, chimpón, y todos callados. Un bar es una canción para empezar a comer. o un bar es el de estamos todos hablando ¿Qué habría que hacer? Si de verdad no estuvieseis pendiente de mí ¿Qué habría que hacer? No, no, no ¿Vale? Estáis hablando y entonces yo levanté la mano tú, que estáis diciendo a mí sí que me ves, ella está a la espalda no me ve, tú levantas la mano y pues así le dice niña te ve a ti y vuelve a hacer lo mismo cuando el mundo está con la mano levantada y sancionamos ¿Me estoy explicando? Bien, pues vamos sancionando La obra, la obra Empadas a mí y la pala es a mí. Toda esta serie de pequeñas técnicas para pedir silencio, para pedir atención, para reunir al grupo, es lo que llamamos vales. Unas veces son silenciosos, otras veces usamos un jaleo tremendo. Necesito una voluntaria o un voluntario. Tengo. ¿Tú? No. Vale. ¿Ya por el imperio? ¿Qué es tu nombre? Pues antes, por favor. Inma. Es por ser la última vez que lo dices. ¿No ves? Igual que antes decíamos, aquí, aquí, se pone, se pone la boca del pie. Y, pues, ahora decimos, agua, avalancha, agua, avalancha, agua, avalancha, hasta que nos hartemos. Y ella, pues, ya haremos un punto en el suelo, pero ella es, ya, inma. Entonces, esto es, aparte, el cultito no nos da igual, pero no hay que pegarle bien. Entonces, tiramos para el centro, a voz, y avalancha, avalancha, pero tenemos unos problemas. Y saltar igual, pero no tengo tanto al mundo, pero cuando empiezas que te avasallemos. Que esto, debe ser así. ¿De acuerdo? Sí, estoy preparado. No me he preparado con la mano de atrás, así. Esto no lo podéis amarte, esto es un... Awa, 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 awa Gracias por ver el video.